El jefe de Protección Civil Municipal señaló que este viernes se estará realizando un simulacro de gabinete por parte de la Secretaría de la Marina. Esto de un supuesto derrame de hidrocarburo en el muelle 2 de Pemex. La CEMAR se preocupa por el muelle, por el puerto. Y en el puerto tenemos empresas que manejan materiales peligrosos. El pato feo allá es Pemex, porque almacena cinco tipos de combustibles. Y obviamente tiene maniobras de trasiego. Y en ese trasiego ocurren cosas no previstas, pero sí calculadas por si llegara a ocurrir. Y se cuenta con el equipamiento herramiental necesario para atenderlo. Entonces, este simulacro será de derrame de hidrocarburos, va a ser en el muelle 2 de Pemex. Con este simulacro se encarga de medir los tiempos de respuesta y de comunicación entre los que integran el Comité Interno de Protección al puerto. Que en un trasiego de combustible de un buque a los tanques de almacenamiento, pues por movimientos de viento y marea, una de las conexiones se daña y se tira a la dársena 35 mil litros de combustible. En ese momento Pemex actúa, pero es rebasado. Entonces, una vez que es rebasado, emite la alerta hacia el primer comandante de la Armada de México, que es el encargado de disparar el operativo. Y obviamente convoca inmediatamente al Consejo Interno de Protección al puerto. Y bajo eso se arma el plan local de contingencias, que es quien va a ver de qué manera va a atenderse. Y en ese momento la Armada de México despliega todo lo que dispone. Y el Comité Interno de Protección al puerto, pues aporta también todo lo disponible. Y de esa manera se va desarrollando el simulacro. Pero en este caso va a ser pues de escritorio, de gabinete, como le llamamos. Se va a medir la capacidad de respuesta, se va a medir la capacidad de información precisa y obviamente la comunicación, que es el alma de todo esto. Entonces, todo eso se va a ver en las cuatro mesas que existen para el control de la acción. También señaló que el mar de fondo se ha presentado con mayor fuerza este miércoles por la noche, aunque a la fecha no hubo daños, y empieza a disminuir en esta región dicho fenómeno. Ayer hicimos otro recorrido ya aquí cerca de Playa Azul a Playa Eréndira y no había todavía nada, pero en la tarde volví a hacer el recorrido y a las cinco de la tarde, entre cinco y seis de la tarde, ya estaba repuntando el mar. Ya las olas ya estaban metiéndose a los pisos de las enramadas. Y en el transcurso de la noche y la madrugada fue la mayor subida de oleaje porque ahorita que fui en la mañana encontré las manchas desde donde llegó el agua, o sea, la parte húmeda hasta donde llegó. Y sí se metió a las enramadas, pero era con menos afectación porque hubo trabajo preventivo. Entonces, hasta ahorita estamos bien. El último boletín dice que en el transcurso del día habrá disminución del oleaje y probablemente el día de mañana tengamos tranquilidad. Eso me hace suponer que el fin de semana va a ser de bondad para los prestadores de servicios y van a poder recuperarse de lo que no pudieron hacer al menos el 3 de mayo o otros días en que no pudieron trabajar. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho. Nuestra Visión Noticias. Nuestra Visión Noticias.